¡Muy buenas a todos chicos y chicas! O mejor dicho, ¡Nihao! Bueno, vamos allá, vamos allá con las experiencias, con las vivencias de Li Chun-Sho en Club Grimei, ¿vale? Ya sabéis, para los que seáis nuevos en esta serie os explico un poquito. Li Chun-Sho es mi Virtual Pro, ese que tiene la estrellita amarilla en la cabeza, ¿vale? Y bueno, pues, la entrada en el club fue un poco... ya había empezado la liga. La verdad es que el club quizás no iba demasiado bien, incluyendo cuando estaba Li Chun-Sho en el equipo, ¿vale? Se perdían varios partidos y demás, pero uno poquito a poquito se fue creando un bloque, ¿no? Se fue creando un bloque y bueno, pues en la clasificación íbamos extremadamente mal. La clasificación consta de 12 equipos, íbamos décimos o incluso peor, ¿vale? No os puedo decir muy bien cómo íbamos, pero decimos seguro que hemos llegado a ir, ¿vale? Y bueno, pues poquito a poquito se fue creando esa racha de victorias de 5 partidos consecutivos. Y ahora, bueno, pues más o menos a mediados de esta temporada, ¿vale? Ya sabéis, esto es FVPA, ¿vale? Federación de Virtual Pro Association, o como lo queráis decir, ¿vale? Bueno, pues eso, pues España, ¿vale? Esto es en España. Entonces, bueno, pues tenemos un club que se llama Grimei. Y bueno, pues aquí es donde juega mi Virtual Pro Li Chun-Sho, ¿no? Y poquito a poquito, pues va mejorando las medias, la media del jugador, ¿vale? Porque al principio, pues era un poquito asco jugar con él, ¿no? Bueno, llevamos una racha, como decía, de 5 partidos seguidos ganando, ¿no? Y ganando a equipos que estaban arriba en la clasificación, ¿no? Fijaros, joder, ese fue el juego que le pitan a Di Chun-Sho. Es muy injusto, ¿eh? Bueno, en fin. Le diría que se corte las uñas. Lo que ocurre es que este partido, como ya veis, vamos perdiéndolo, ¿vale? Además es un rival bastante directo, Uko Gamers, es el club contra el que estamos jugando. Y bueno, pues nuestro portero hace buenas paradas, el de él también. No tenemos quizás demasiada suerte. El juego, el partido quizás podía haber sido para cualquiera, pero sí que es verdad que las ocasiones más claras de gol las estaba haciendo el equipo de Uko. Y bueno, no pudimos hacer demasiado. La verdad es que no jugamos tampoco muy bien, ¿vale? Aunque ya digo, el partido fue bastante reñidito. Sí que sacamos más posesión, tuvimos más el balón, ¿vale? Que es, bueno, en la línea general de lo que viene ocurriendo últimamente, ¿vale? Tener bastante la posesión del balón. Pero no nos iban bien las cosas. Y ya veis en el minuto 90 cómo vamos perdiendo 0 a 2. Y bueno, igual incluso algún otro que nos podía haber caído. Lo que pasa es que, bueno, gracias a Kaiser, se rompía así con este partido una racha de 5 consecutivos ganados. Y que nos alzaba, ¿no? Nos ponía muy bien en la clasificación. Nos ponía como cuartos o quintos, por ahí más o menos, ¿vale? Y claro, después de este partido, pues fue un mazazo, no un mazazo, sino como que, oh, se ha acabado esto, ¿no? Ya se nos ha acabado la racha y, bueno, pues ya veis, ¿no? Pues estamos sextos en la clasificación, aunque sí que es verdad que si os fijáis un poquito en la clasificación que he puesto ahí, bueno, son pocos puntos los que nos separan de puestos más adelantados, ¿no? En la clasificación. Bueno, este partido es contra Mad Horse, ¿vale? Otro rival, digamos, directo, ¿no? Es que estamos todos, todos los rivales prácticamente son directos porque estamos muy, 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 muy apiñados, ¿no? Si os fijáis, luego pondré nuevamente la clasificación después de lo que pasó después de este partido. Ahí estaba la cabeza de Marcos, claro que sí, claro que sí. Y, bueno, pues nos ponía por delante al poco de empezar, ¿no? El partido, ¿no? Bueno, el partido contra Mad Horse cambió bastante, ¿no? Sí que jugamos muchísimo, muchísimo mejor y creamos muchas más ocasiones. Fijaros, Marcos con el pie, con la cabeza se le da mejor. Y, bueno, pues, pues lo dicho, ¿no? Ellos tienen siempre las suyas, por supuesto. Fijaros aquí, nos da mucha pena porque, joder, el lateral cómo se tira, ¿no? Y tal, pero, bueno, fuera de juego, ¿vale? Así es que no pasó nada. 0-1 seguimos ganando. ¡Ahí coge el balón de Li Chunso! ¡El tiro de Li Chunso! ¡Qué pena, qué pena! Mira cómo se cabrea, ¿eh? Eso, tiro malo, puta pierna. Bueno, lo dicho, ¿no? Lo dije en el capítulo anterior, lo vuelvo a repetir. Li Chunso es el único jugador que tiene tres estrellas en la pierna buena. Así es que, bueno, poquito a poquito ya va mejorando y ya ha metido algún gol, digamos, desde lejos en los entrenamientos y demás, ¿vale? Pero lo que sí que es verdad es que sigue sin marcar gol, tal y como en la liga española, ¿no? Tal y como lo hizo el Li Chunso, digamos, de verdad, ¿no? Que no consiguió marcar gol ni en la Real ni en el Numancia, ¿no? En su paso por España. El Li Chunso, el emperador. Bueno, pero sí que la asistencia es buen juego, buenos pases. Sobre todo la presión, ¿no? Que hacemos una presión que, francamente, yo para mí es lo mejor que tiene el equipo, ¿no? Esa presión que hacemos al rival, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis otro gol de cabeza de Marcos, ¿no? Y para poner el 2-0. Bueno, la verdad es que, ya digo, fijaros qué golazo nos meten. Qué golazo nos pilló a todos. Vamos, o sea, ni nos lo podíamos creer. O sea, ya no solo por el gol de Chilena, sino por... Nos pilló totalmente de sorpresa a todos, ¿vale? Ese gol. Y dices, ostras, que teníamos el partido aquí totalmente controlado. Y de repente, ese gol, bueno, pues nos vuelve a meter en el partido, ¿no? Y hay miedo, ¿no? Hay miedo, siempre hay miedo. Y bueno, vuelvo a repetir, ¿vale? Para el que no lo sepa, porque hay mucha gente que no lo sabe, ¿vale? Aquí cada uno maneja a su jugadora, a su Virtual Pro. Os aseguro que no es lo mismo estar en un equipo y jugar 4 personas que estar 11 personas, ¿vale? No es lo mismo. Para jugar 4 personas necesitas a alguien que controle el equipo, el resto del equipo que lo controle muy bien, ¿vale? Sin embargo, para jugar 11 eso tampoco es muy importante. Lo que necesitas es que haya mucha compenetración. Y por eso mismo entrenamos todos los días, ¿vale? Siempre a la noche entrenamos. Los fines de semana un poquito más libre albedrío. El que puede, puede, y el que no, no. Pero vamos, como norma general, antes de los partidos siempre entrenamos. Igual, quedamos a las 10 y media, aunque el partido sea a las 11 y media, ¿vale? Y entrenamos siempre. Entrenamos todos los días precisamente para que tengamos esa compenetración, ¿vale? Bueno, y al lío. Después de ese primer mal comienzo de liga. Luego empiezan a venir los resultados. Ganamos 5 seguidos. Después la derrota contra UcoGamers, ¿no? En el primer partido de este vídeo. En el segundo partido de este vídeo, la victoria contra Mad Horse. Y bueno, y ahora este partido contra Clash y Rookies. Que bueno, que lo he dicho, ¿vale? Los tres son rivales directos porque hay una especie como de piña, ¿vale? Entre el primero y el décimo. Pues increíble, ¿no? Estamos todos a muy poquitos puntos, ¿no? Bueno, penalti. Penalti de estos un poco fifero, ¿vale? Penalti un poco, quizás un poco injusto de estos penaltis de FIFA. Y Marcos, nuestro pichichi, se encargaba de rematar la faena marcando ese gol. Bueno, buenas paradas de Kaiser también. Hablaré un poquito de ellos al final del vídeo, ¿vale? Porque están en el top, ¿vale? Uno como portero y otro como delantero. Varias ocasiones con centros y demás. Que, bueno, pues que no llegan a nada. Básicamente, ¿no? Ahí tenéis otro centro de Lichunso. Demasiado cerrado. Que no llega a atrapar Marcos. Y bueno, pues lo dicho, ¿vale? El juego, bueno, pues considero que está siendo buen juego. Que estamos haciendo buen juego. Que hemos encontrado ese caminito. Y ahí tenemos otro penalti. Nuevamente de penalti, ¿vale? Porque la verdad es que no era mucho nuestra noche, ¿no? O sea, las ocasiones generadas tampoco eran muchas, ¿vale? Aunque sí que el juego, la posesión y demás, pues sí que la teníamos bajo control. Pero lo que nos faltaba era un poquito el gol. Y bueno, en forma de penalti, pero llegaron dos, ¿vale? Y Marcos se encargaría de marcar los dos. Y se pone liderando la clasificación, ¿no? Bueno, pues ahí está. Ahí os dejo un poquito, como siempre, ¿vale? Os dejo un poquito estadísticas y demás para que veáis un poquito. Aunque se quitan demasiado rápido, ¿eh? Pero bueno. Igualmente, ahí tenéis las de mi Virtual Pro. Y ahí tenéis también un poquito, pues, de lo que pasó un poquito en el partido, ¿no? Ya digo que no tiramos mucho a puerta, pero sí que tuvimos el partido bajo control. El 0-2, bueno. Yo hubiera dicho un 0-1, ¿no? Porque el primer partido no fue muy justo, ¿no? Bueno, pues ahora os voy a dejar la clasificación un poquito para que veáis cómo vamos hasta el momento, ¿vale? Que, bueno, esto me lo recomendaron que lo hiciera, ¿vale? Me dijeron, oye, ¿podrías hacer un poquito para que hagamos un seguimiento de cómo va ya no solo mi Virtual Pro, sino el equipo, ¿no? Bueno, pues ahí estaba la clasificación. Aquí tenemos a Marcos, ¿vale? El nuestro pichichi con 14 goles. Y además tenemos a Kaiser como tercer mejor portero, ¿no? De la liga. Y bueno, chavales. Pues nada más. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, suscribiros. Bla, 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 bla. Chao, 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 chao.